La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas C y Mujer, Carolina Rangel Gracida, recordó que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que nos llama a lo colectivo para reflexionar sobre la violencia que se ejerce contra nosotras y nos hermana con la consigna de que ni una más, ni una menos. Durante la entrega de la Presea, Eréndira y Mariflor Rojas González, Elizabeth Araceli Vega Mora y Linda Elizabeth Tinajero Ponce, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la titular de esta dependencia agradeció a las galardonadas su lucha a favor de las mujeres michoacanas. Informo para R113, Javier Mogaña.